Viernes en la noche estuvo medio briznando. Ajá, pero no ha caído lluvia, nos ha tratado bien la perla tapatía. Nos falta, en lo particular de un servidor, una torta ahogada. ¿Ya? ¡Órale pues! Va, va, va. Sí, dicen que ellos así como va, güey, sin saliva, sin nada. ¡Vámonos, mi querido Noobster! Arranca la winner's final de Elfino Mazadani en contra de Blasting Thunders Neku. Y bien, tenemos a Gogeta Super Saiyan 4 por parte de Neku. Vamos a ver, tenemos también a ese terrible... Ya, ya van a tomar la foto. Tiene la fusión de los chamacos, ese terrible Gotex que tuvo muy buena participación. Le muestran el dedito, carga de su cara. Es el Esmeril quien le da la posibilidad, la entrada a ese terrible Neku, al que fuese nuestro representante en las tierras foráneas cruzando el Atlántico. El Sparky Blast por parte ya de este Dani, que viene tratando de corregir el embate de Neku. Hace el cambio por parte de la 21, ya se espuma el recurso. Y bueno, está tratando de limitar el asedio, viene el castigo por parte de Neku, que confirma la asistencia de Yanemba. Así es, Dani invierte el Sparky, mi querido Nocter, amigos que nos acompañan para salvaguardar la vida del ser perfecto, en el cual deposita toda su confianza. Yanemba manteniendo a raya al androide número 21. Se apoya con la asistencia para continuar con este asedio de ya varios segundos, donde Dani solamente ha estado presionando la dirección hacia atrás. Ahora sí, encontraba la grieta en la estrategia de Neku, que por un error vuelve a verse vulnerado. No hay recursos, no desaparecerá Yanemba, pero lo va a dejar bastante dañado. Bueno, no lo finiquitó por un error, dropeó el combo, y ahora es en esas vueltas horrendas que tiene la vida. Le pegó con el filo de la espada por detrás. ¿Qué carajos está pasando? No, también. Y dropeó el combo. No sé si está nervioso. Y bueno, terrible ahí. No, no, pero esto es Dragon Drop Fighter. Dragon Drop Fighter, mi querido Númter, accidentado en este match, que por cierto, Winners Final ya necesitan tres victorias para avanzar. Así es, así es, FT3. Qué bueno que nos lo recuerda, Chef. Estamos ya en las últimas instancias de este torneo. Y bueno, se viene la Moyamoyera por parte, y el fake Kamehameha queda de lleno en el cuerpo de la creación perfecta. Y el combo extendido por parte de Neku va a hacer todo en contra del Pucarachón. Dragon Rush lo pone contra el suelo. Se viene el Yusukon desde las sombras, la bola de la destrucción de la 21. Y así acaban con él la vida de ese terrible Cell. Y bueno, todo queda en las manos pequeñitas, pero rápidas, Nekuote. Así es, Dani. Se ve en gran desventaja en este primer enfrentamiento, salvo Yanemba, que se llevó tremendo daño. Los demás personajes por parte desde Blasting Thunders tienen bastante salud como para dar y regalar. Excelente Bannish para tratar de empezar una contra ofensiva. Ahí lo tenemos. Viene el de cabeza de penca de plátano, manteniendo a raya al androide. De choque, choque después de este Dragon Rush. Bien tequeado por parte de Dani, que se va a la ofensiva nuevamente, marcando distancia a Neku. Tiene paciencia, sabe que tiene la ventaja, la quiere mantener. Viene con la asistencia por parte de Yanemba en el aire. Interrumpe con ese Beyblade. Y si no lo dropea, porque ha sido bastante común, esta va a ser la primera victoria para Neku. Así es. Se deja de los errores, se deja de los dropeos. Pasamos a Dragon Ball FighterZ en lugar de Dragon Drop Fighters. Y consigue el primer tanto, uno de tres. Se viene, vamos a la pantalla de selección de personajes. Algo quiere hacer Dani. Vamos a ver si hay algún cambio o simplemente está tratando de robarle el momentum al oriundo de Torreón, al buen Neku. Vamos a ver, sí, dudo que modifique. Vamos a ver, vamos a ver, porque ya está paseándose. ¡Uh! La cuarenta y dos, mi querido Nubster. Tenemos la cuarenta y dos, versión perfecta. La cuarenta y dos, perfecta. Así le vamos a poner. Doble veintiuno, el Bucalachón, en contra de, pues, todo lo OPE que nos trae el señor Neku. Un regiro, un reviro por parte de Dani, quien va a buscar con esa veintiuno, el buscar la apertura que no ha conseguido, la letalidad que le ha faltado en este último enfrentamiento en contra de el que fuese nuestro representante en tierras extranjeras. Así es, arranca el segundo enfrentamiento de esta Winners' Final. Dani se ve en la necesidad de modificar su equipo, tratando de tener mejores opciones en contra de Neku, que ya tiene la primera victoria, manteniendo distancia por tiempos. Cuidado, tratan de aprovechar las asistencias para romper la distancia. Lo consigue Neku nuevamente. Este Gogeta, ahora sí, explotado en las máximas de sus posibilidades, dejando caer el daño sobre el Androide. Excelente deflite por parte de Dani, que aprovecha para cambiar y sacar la perfección. Y ahora sí, el maléfico Cucarachón viene para ser el rival adecuado en contra de Gogeta, con el buen combo, generando recursos, manteniendo la distancia. Y es momento, mi querido Rooster, de destruir el Sistema Solar. Así es, Kamehameha Solar, que da de lleno en el cuerpo de esta Gogeta. La confianza de Neku, cualquiera otro hubiera activado la chispa, él mantiene estoico su defensa, hace el cambio en el momento oportuno, y bueno, ahora estamos viendo el castigo hacia la 21, pero fue bueno el cambio. Ya está marcando la distancia, saliendo de la esquina, ese hágase para allá, que todavía tenemos COVID. Ahí se viene la apertura por parte de Neku, con ese Dragon Rush. Bueno, por arriba, por parte del oriundo de Torreón, Pisotón, se viene el nivel 3, Maximum Spider, por parte de la 21, lo deja en la esquina, y es posición ventajosa para Neku. Vamos a ver cómo se levanta. Abre distancia, la asistencia C de la 21, le da la apertura a Dani, y ahora es la 21, Batita de Laboratorio Roja, quien está recibiendo puro cariño, por parte del oriundo de Mazatlán. La célula explota, dice el chef que se va. ¿Se va? Vamos a ver. Dice si se va. Adiós. Adiós, venido, que la puerta te acompañe. Claro que se va, mi querido Nuster. Este nivel 3, tiene lo necesario, para mandarnos a descansar, a la androide 21, por parte de Neku, que tratará de desquitar, la pérdida del personaje, con este Gogeta 4, que se viene fuerte, ahí con las patadas, estilo Cosaco. Nivel 3 con Yanemba, que ha sido un verdadero dolor de cabeza, para la causa de Dani. Vamos a ver cómo la aprovecha. se levanta con el Spark, poniéndole freno a la encarnación diabólica, y que yo siempre consideré, como una versión alternativa del Majin Buu. Hasta su nombre, es una especie de acrónimo, Yanemba Majin Buu. Pues sí, lo que comentábamos, en algún episodio, de Chelas y Combo, que, pues era una, muchas de las películas, tienen como que versiones, modificadas, de algún villano, tenemos a Cooler, que es una versión, diferente, de Freezer, y claramente, Yanemba, tiene mucha influencia, de ese chiquitín, de Majin Buu, igual se puede alargar, igual se puede regenerar. Y su creación es igual. Y su creación es muy similar, ¿no? Viene de un ser gordo, o sea, muy, muy similar. Hay quien prefiere a Yanemba, y hay quien prefiere a Majin Buu. Totalmente, y es la conjunción del mal, creada en el infierno. Entonces, bueno, vámonos, porque el brevario de Dragon Ball, tiene que continuar, ahora a través del juego, excelente crossover, por parte de Dani, poniendo en serio, ese aprieto, esa gogueta, el de Delfino Massa, quiere emparejar el marcador, y la situación, se está prestando para eso, mi querido Nupster, ahí está, las barras para eso son, hay tres, el sistema solar, sufriendo, la embestida de energía, por parte del ser perfecto, buscaba tremendo crossover, pero la defensa de Neko, está a la altura. Es impresionante, la defensa de Neko, ahí, cualquier otro hubiera caído, ante ese tremendo crossover, le marca la señal, del destino, en su cara, no se puede ver, es tremenda la paciencia, que ha tenido Neko, para hacer la voltereta, busca rápidamente, el nivel 3, a través de Yanemba, va a recargar Saloon, en la parte de atrás, hacen el intercambio, los relevos, y está bien techeado, por parte de Dani, pero el Command Grab, de Yanemba, y la espada, es lo que le pone, el punto final, el Raid, ahí, que le avienta, el Pucarachón, sáquese para allá, se viene la Majin, chiclecito de fresa, vamos a ver, que logra hacer, en contra, del mal encarnado, del terrible Yanemba, hoy no, 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 mi noobster, por favor, no Super Dash, full screen, no hay lag, te los van a leer, te los van a castigar, te los van a anticipar, pregúntale a Doom, cuidado, cuidado, porque no es la mejor, de las opciones, sobre todo, con alguien, con unos reflejos, tan activos, como son, los de Neko, te iba a decir, cuando empezaba el match, la barra de vida, es favorable a Dani, porque esta droide completa, tiene más vida, que los dos personajes, de Neko, pero ya la situación, es totalmente, desfavorable, para el de Delfino Mazza, así es, ha sido un match largo, che, ya estamos en lo final, pero recordemos, que esto solo ha sido, el segundo enfrentamiento, de lo que podría ser, hasta cinco, si es que Dani, logra alargar, vamos a ver, Dani, está teniendo, bastante paciencia, tratando de lograr, la entrada, y poder finiquitar, la salud de Yanemba, bien techado, Dragon Road, mantienen la distancia, vuelven a abrirla, tratan de acargarse en el aire, Dragon Road aéreo, le había abierto, lo deja escapar, dos veces, trataba el Erturel, había sido exitoso para Dani, y bueno, ahí está, ya el picniquito, parece mal encarnado, y Dani, se mantiene en la pelea, che, cuidado, porque Neko, está en riesgo, de perder un comeback, porque la ventaja de Dani, se había manifestado, en todo, en todo el enfrentamiento, el último aliento del moribundo, es lo que mantiene a Dani, el último pixel, ninguno de los dos, se quiere apresurar, viene desde el aire, cuidado, la defensa es adecuada, buscando el corazón, y con la patada, desde el aire, Neko consigue la segunda victoria, última oportunidad, última llamada para Dani. Así es, le sumieron la mollera, la 21, con esa tremenda patada, el talón directo, conectando en el cráneo, de la waifu, volvemos a ir, a la pantalla de personajes, chef, se vendrá, otro cambio, por parte del de Mazatlán, no, parece ser que, en esta ocasión, sí, solamente quiere frenar, un poco, esta gran inercia, por parte, de Neko, que, esa escena, se me hace más rara, verlo tomar agua, sí, Neko, es conocido también por, por ser un catador profesional, así es, catador profesional, muy bien, sí, en esta ocasión, no se podía introducir, ningún tipo de bebidas, así que, pues, el líquido vital, el H2O, es lo que mantiene hidratado, al oriundo de Torreón, se viene el round three, fight, por parte de estos gladiadores, intenta Dani, abrir por arriba, no lo consigue, buena la defensa, del de Torreón, vamos a ver, ah, ya logra conseguir, la primera apertura, para favor, de los delfinos, Massa, deja el combo cortito, busca el reset, la activación de la chispa, Neko dice, ya, es mucho castigo, sacse para allá, no logra, hacer nada, se le está esquillando, lo último, y bueno, con los puños rápidos, cuquilísticos, de Gogeta, quien lograba conectar, intentaba conectar, varios lighting cameras, a la vez, pero, no, no logroífico, para el de Torreón, totalmente de acuerdo, y ahora si, el androide 21, combata por parte, por parte de Dani, con bríos renovados, mi querido Nupster, ahí trata de mantener, a distancia, y totalmente encarcelado, a este Gogeta, que encuentra la opción, Dani, con una activación, justa, de este Spark, para mantenerse, en ventaja, cambio de personaje, por parte de Neko, bien leído, anticipado, castigado, por parte de Dani, que dejará caer, todo el brillo del poder, en este Mirror Match, así es Mirror Match, ya ambos han gastado, la chispa definitiva, para tratar de contener, el empate, de su contraparte, la asistencia C, de la Majin, le da, es favorable, para su versión, Batita de Laboratorio, cuatro barras, casi cinco, cinco ya, para el integrante, de Delfino Massa, y con ese último, final, Kamehameha, desde el infierno, asquerosa fusión, wow, ah no, era la 21, ya ni vi, entre tanta luz, se me perdió el personaje, y bueno, viene el peluche del estuche, el furro, la peluquita roja, va a tratar de hacer frente, porque está, imponiéndose, a Teneco, en esta ocasión, lo frenó, de forma adecuada, cuidado, creo que con una buena optimización, ha ayudado por asistencia, podría ser, vamos a ver, si, juntó las dos barras, la, la tenemos, la célula, que explota, nivel uno, por parte del androide, y que cambio, y adaptación, por parte de Dani, al parecer, esa, ida, a la selección de personaje, ayudó de verdad, a Dani, quien ahora está recibiendo, tremendo castigo, las waifus, están siendo castigadas, se viene el daño, por parte de esos cristales, apilados, que la acera del cuerpo, de estas tremendas waifus, las preferidas del homie, saludos al homie, que ustedes están por allá, trabajando, y bien, ahí está, el Kamehameha, de C, que no da de lleno, todo este tiempo, esa luz que está regenerando, en la parte de atrás, terrible androide 21, se viene, el mix, vamos a buscar por arriba, la entrada, Neku, calmado, pero buscando ya la entrada, ahí está, el Kamehameha, queda de lleno, y le da la oportunidad, de hacerle daño, a el vale encarnado chef, totalmente de acuerdo, cuidado, porque Neku, todavía buscando, la posibilidad, que cada vez se va alejando más, de este comeback, ha dado el primer paso, elimina al personaje, elimina al androide 21, pero todavía hay una de reserva, potenciada por el mal de Majin Buu, y a un ser perfecto, que ve y analiza todo, desde la seguridad, fuera de la arena de pelea, así es, tiene mucha confianza, Dani, se está arriba, claramente los recursos, le favorece, la chispa ya no está del lado, de ninguno de los dos, la única ventaja, que tiene Neku, es ese break, y bueno, la apertura ya, de Neku, ante esta Majin Buu, es inminente, y se va a despedir, vamos a estar, dos a uno, en este enfrentamiento, se va con el solar, Kamehameha, Dani revive, Dani renace, Delfino Massa, continúa, presente en esta Winners Final, vámonos al cuarto enfrentamiento, después de esta, muy buena y dominante victoria, por parte de Dani, así es, vamos a ver, si logra empatar el marcador, match point para Neku, vamos a ver, ahí lo lograba, abrir con los golpes bajos, y después los pugilísticos, a través, de esos jacks cortitos, cross que le da de lleno, patada de mula, y le da, el último rompe molleras, para mandarla al suelo, busca otra vez la alternativa, ya abre, perfecta la distancia, y es, ahora era la confirmación necesaria, ahí el air to air, perfecto, por parte, del integrante, de Blasting Thunder, que le da la victoria, ahí, momentáneamente, el Shoryu, tremendo de coqueta, y la extensión, se va, se va, se va el Android 21, mi querido Knubster, ahí está, esa barrita, es una sentencia de muerte, el golpe esplendoroso, la vuelta al mundo, en 80 milisegundos, dice que el Android 21, deja su participación, y deja a Dani, en una situación, muy desfavorable, cuando había encontrado, un envión anímico, para continuar con vida, así es, vemos ya por primera vez, sangrar a ese coqueta, en este cuarto match, de la winner's final, del torneo, de Dragon Ball Fires, en este AFF 2022, está siendo paciente, en la defensa, no logran conectarlo, ya lo abrieron, la lesión de Caster, ya lo suyo ser, pues, la iniciativa, de que logren abrir, a los participantes, deja ahí la posición, esquina, la activación de la chispa, por parte de Necu, va a tratar de salvar, a este coqueta, Super Saiyan 4, así es, veremos, pero, como en otras ocasiones, la inversión, parece ser, que no va a ser, redituable, apenas, si alcanza a salvaguardar, la vida de ese gogueta, lo deja, con el aproximadamente, un 20%, y bueno, ahora sí, vamos a ver, si esta última oportunidad, que se le está brindando, puede traducirla, en el daño espeluznante, que sabemos puede causar, encuentra la oportunidad, y le dice a Yanemba, es tu turno, así es, hace el relevo australiano, le da la palmadita, y, Dani se comió, todo, todo ese mix, la teletransportación, de Yanemba, hizo que pusiera, el dedo, en la dirección opuesta, y ahí está, el castigo, la espada, que de la justicia, pues, esta sería, la espada del mal, en contraposición, a la de Vegito, y ahora, Dani, está acorralado, tres personajes, en contra de uno, las barras de energía, lo favorecen, pero pues, aquí lo que cuento, también es mucho, la salud, vamos a ver, que logra hacer, con todos estos recuerdos, el espadazo tremendo, y la confirmación, totalmente, match point, a favor de Neku, último personaje, para Dani, que está viéndose, vulnerado nuevamente, nivel 3, mi querido Nubster, para poner, para poner, a el caballo, o el alfil, en vías de capturar, al rey, y declarar, este jaque mate, en esta winner's final, a favor de Neku, ahí lo tenemos, la victoria, para el de Blasting Thunders, que avanza, al privilegiado lugar, de la gran final, mientras que Dani, esperará rival, en la lucha,